Hola, bienvenidos a una nueva historia de Mi Parque Tu Casa. Al año se presentan 13,380 casos nuevos de cáncer de mama. 3,702 mujeres no logran sobrevivir a esta enfermedad. Hoy conoceremos la historia de Claudio Orrego, una sobreviviente que venció al cáncer. Fui diagnosticada de cáncer de mama a la edad de 33, 34 años. Muy joven, una enfermedad que siempre vi muy, muy, muy lejana de mi familia y obviamente pues también mía. Para mí cáncer era muerte, entonces yo decía cuántos días, cuántos meses, cuánto me quedará. Entonces obviamente en mi familia pues el pensamiento era lo mismo. Igual me tocó llenarme de mucho valor y pensar cómo voy a comunicarle a mi mamá, a mis hermanos, porque yo vivía con mi mamá y mis hermanos y obviamente es una enfermedad que le duele a toda la familia y la sufre. Vienen los tratamientos, la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, etcétera, todos los tratamientos que nos tocan y todos estos tratamientos generan una serie de cambios en nuestro cuerpo. Vienen las náuseas por las quimioterapias, la caída del cabello que marca tanto este proceso, viene el cansancio, el agotamiento. Y solo las personas que vamos a quimioterapia sabemos qué es salir de una quimioterapia. Llegué al punto donde de verdad que fueron procesos muy difíciles, recordarlos inclusive me duele muchísimo, muchísimo, porque se me cayeron todas las uñas, o sea, las uñas se me inflamaban, a mí los dos me dolían y yo no sabía por qué. Y empecé a apretarme y cuando yo empiezo a apretarme las uñas, empieza a salir como materia con sangre de todas, se me desprendieron todas las uñas de las manos, todas las uñas de los pies, los pies se me reventaron, las manos, yo no podía caminar, yo ya no tenía fuerza y yo seguía al frente de la fundación. Pero no tenía fuerzas para nada, no era, o sea, yo ni siquiera sabía cómo atendía a una persona ni nada. Tuvo cuatro recaídas, que eso es mucho. Una persona puede un gran sentido por la vida, querer vivir, y hoy por hoy es una mujer muy fuerte, valiosa, de mucho ejemplo para todos nosotros. Que yo he aprendido tanto de derechos en salud, que he aprendido tanto de mi enfermedad, que yo necesito ayudar a otros pacientes y no pasar esta vida en vano. Y eso yo lo puedo hacer a través de una fundación, una asociación, yo no sé qué es eso, pero voy a crearla. Y es así como surge el Fundayamo. La fundación se crea en el año 2006 y obviamente empezamos ese proceso. La fundación coge mucha fuerza. Tenemos también nuestro taller en este momento, está funcionando desde la casa de las dos señoras que nos ayudan con lo de la elaboración de pelucas. Pero hoy doy fe que con una actitud positiva, proactiva, y viendo los problemas como oportunidades, podemos salir adelante. Hoy en día Claudia no solamente cuida la salud de ella, sino también la de muchas mujeres. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, este cáncer es el más letal entre las mujeres colombianas. Si quieres contar una historia, nos puedes escribir en miparquetucasa.com.